Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje que como veis es súper sencillo es básicamente el maquillaje que he estado utilizando este verano que es como súper rápido, no llevo base, está centrado un poco en la máscara de pestañas dar un poco de luz al rostro y ya está, o sea no me he complicado nada este verano y también os traigo este peinado que es un peinado de dos trenzas y un moño bajo que vais a ver que no tiene nada tampoco ahora que tengo el pelo corto pues me gusta más hacerme este tipo de recogidos sobre todo ahora que todavía hace muchísimo calor pues al tener la nuca despejada porque si no parece que tenemos una mantaza morana aquí detrás en los hombros y hace mucho calor y bueno pues es un look muy muy rápido que espero que os guste y os dejo con él me heart that still every day I think about you I know for a fact that's not your problem but if you change your mind you'll find me hanging onto the place where the big blue sky collabs as I stare at the walls in this room the cracks they resemble your shadow when every day I see time goes up and my mind is a I'm waiting for things to unfreeze until you release me from the ice block it's been floating for ages it's been floating for ages watched her by the sea it's drowning thought you should know well every day I think about you I know for a fact that's not a problem I know for a fact that's not a problem but if you change your mind you'll find me hanging on to the place where the big blue sky collabs you see people are trying to find their way back home so I'll find my way to you a new life y'all the y'all 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 Gracias. 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 Gracias.